Qué placer esto de viajar Es tan ancho el mundo Dicen que Chile está muy lindo, en verdad. No, no conozco Chile. Es la primera vez. Yo viví hasta los 16 años y soy nacido en Mendoza. A ver, he ido muchas veces a Chile de chico. Es el 30 años que no voy. Santiago está muy lindo, que se ha desarrollado mucho. Podemos ir a Isla Negra. Lugares que están buenos. Está la Casa Gabriel de Mistral. Para visitar. Pegarse una mariscada en Valparaíso. No tengo la menor idea. Qué no puede faltar en este viaje? Aparte de todas las camperas que tengo. Tampoco son tantas, pero las llevo. Y el fernet seguro. Espero que no falten frutas ni verduras. La caja herramienta y el tester. La bolsa de dormir térmica también seguro que va. Estoy por meter un canje para una bolsa de agua caliente. No, no te rías. En serio te lo estoy diciendo. La bolsa de agua caliente. Que ahora nunca usaron una bolsa de agua caliente. Voy a aportar mi play. Música. Me gustaría llevar un poco más de música. Porque el año pasado la mayoría de la música la llevó Luciano Flores. Me imagino cruzando la cordillera escuchando, no sé, Pink Floyd cruzando la cordillera por el Cristo Redentor. Si bien tiene un gran gusto musical, había momentos como que era medio... Y espero que no falten horas de sueño. Combatir el frío dentro del colectivo, más allá que tengamos calefactor y caloventores, va a ser un tema, va a ser un desafío realmente, creo. Abrigo y después alguna pócima para calentar este cuerpo, ¿no? Vamos preparados para el tema del frío, vamos con cadena, vamos con calefacción, vamos con ropa de abrigo. Ambucharse, no, prefiero la pócima. Frío, calor, si va, va, pero no, yo calculo que no. Ya si lo hacen es porque les gusta. Espero que podamos dormir aunque sea un poquito más que el año pasado. Nada, conozco Chile, sé cómo es el cruce de la cordillera. La ruta a Chile, nosotros vamos a salir Córdoba-Río Cuarto, Río Cuarto-Villa Mercedes, pasamos por San Luis, Ciudad de Mendoza y Uspallata. Ahí vamos a hacer noche seguramente, según lo planificado. Justo viene una mosca. Subimos hasta el Cristo Redentor y luego ahí tomás los caracoles, bajamos todos los caracoles, que es un camino bastante sinuoso y complejo, hasta llegar a Santiago de Chile. Yo creo que vamos a tener que tener cuidado con los olores, sí. Sobre todo por estos muchachos que quieren hacer todo en base a lentejas, viste. No puede faltar. ¿Y si te gustan las lentejas? Lo bueno por ahí es que ya nos conocemos y ya sabemos más o menos qué es lo que quiere cada uno y qué es lo que tiene cada uno y cuáles son las cosas que le gustan y cuáles no. Uy, imagínate un guiso de lentejas a la noche. Listo, al otro día propulsiona chorro. No, 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 no. Filmalo así, ahí. Sergio, estoy a dieta. Llegué de vacaciones pesando 100 kilos y estoy casi en 80. No me hagas subir de peso. Por favor, te lo pido. Este, me dijo que en este viaje sí se va a lavar las manos antes de cocinar. No me hagas pensar porque no me subo, ¿eh? ¿Ah, sí? Hola, gatito. Mirá, te tengo la milanesa, el guiso, la... No. Especialmente Sergio cocinando y Alfredo viendo cómo cocinaban. O sea, los gringos se bajaban del bondi y arreglaban una goma, una parte del bondi. Después se subía y cocinaba. Me lo ha prometido. Vamos a ver si cumple. Viste el temita de la higiene. ¿Cómo se llama? Y Alfredo, arrojo, trinaba de la bronca. Ay, me... Che José, una de las cosas nuevas que le hicimos fue lo del... Mira lo que es. Empezamos mal. Justo teníamos que hacer la luz roja que era cuando... Eso está ocupado. Esto en Brasil no había pasado nunca. ¿Estamos? Yo estamos largando. Me pongo las gafas. Levamos cubierta, agua, bebida espirituosa. ¿Hace frío? No importa, estamos preparados. Para un poco, boludo, que faltan 30 días todavía. Entra al baño. Esto. ¿Qué ocurría cuando no teníamos eso? No, 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 sin esto no puede. Si vos agarras, entras, ralate todo este paño. ¡Eh, está ocupado! ¡Agua! No, no te lo puedo creer. No, lo único que me importa... Esta es una cuestión que... A ver, este... Yo para que arranquemos bien el viaje, quiero saber si... Han respetado cuál es mi cama. La mía es esta. ¿Eh? ¿Sabes por qué aparte? Porque es una cuestión de cábala, boludo. O sea, no podemos cambiar las camas. No podemos cambiar las camas. Nos damos las manos. Porque yo duermo de este lado. Claro. Entonces nos damos las manos los dos, y dormimos y nos tenemos listadas. ¿Qué estamos haciendo? Presintando todo para que lleguen los regalos para nuestros hermanos chilenos. Asegurando los víveres. Y bueno, si nos tenemos que quedar en la cordillera, también nos aseguramos nosotros. ¿Cómo estamos por el viaje, Lucho? De 10. Bueno, hoy es lunes 8 de junio. ¿Cómo estamos por el viaje, Lucho? De 10. Bueno, hoy es lunes 8 de junio. ¿Cómo estamos? Estamos atrás del faro. No iba a decir nada, con la duda. Eso corta. Estamos atrás del faro en el parque Sarmiento. Estamos partiendo hacia Mendoza. Donde esperamos arribar tipo 2 de la mañana, 3 de la mañana. Vamos a hacer base en un viñedo que consiguió el señor Fernández. ¿Por qué todo viñedo los amigos tuyos en Mendoza? No tenía que ser Mendoza. Sí. Vamos a parar seguramente en un viñedo en Mendoza. Vamos a llegar tipo 2 de la mañana. Así mañana hacemos un pequeño recorrido y mostramos a la gente lo que es Mendoza. El paso obligado de todos los puerdobeses hacia Chile. Y si no llevan equipo de mate se va a complicar, seriamente. Suspendido el Proyecto Motorhome por homicidio matero. Lucho. Vamos, hay que subir por aquí. Es terrible, boludo. Porque ahora en Chile, en Brasil, era todo manga corta, no había abrigo, era más liviano. Esto pesa 400 kilos, boludo. Es que se ve un enano ahí adentro. ¿Qué? ¿Campano, vos te estás mudando? No, hombre. ¿Ves un enano doblado? Pará que pongo esto arriba y... ¿Cómo estamos en la cintura? He hecho un desastre. Ah, papá. Ahora viene la peor parte. Subirlo. Si yo ya dije que no iba a hacer más esto, ¿por qué? O sea, a ver por qué... ¡Mirá de quién te burlaste, Barney! No, no, esta no entra. No, este no entra. ¿Esta quién es? Del toro, me parece. ¿Y esta? ¿Ponerla vertical? Sí, ahí. Aunque sea ahí. A ver si ahí entra. Jajajaja. ¿Por qué carajo vine? Yeah. Wow. Deja la cámara, vení. Jajajaja. No te lo juro, boludo. Agarra caliente un cachito. ¿Qué te pasa? No, es de ancho no entra. No, boludo. Mirá. Hay panel. Ponela donde está y está. Eh. Apoyate ahí, saca de un anas Ahí va Nos vamos boludo, dale No, no El billete Está todo bien A ver, o sacás con la cámara Hace un año atrás Más o menos para esta misma época Estábamos Ahí es donde Lucas tiene que poner el inicio Del proyecto de Motorhome del año pasado Le golpeó el pecho, ¿te acordás? De otro lado Vamos nene, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos muchachos Vamos, vamos, dale, dale Vale, está bien, dale Vamos, ¿quién falta? ¿Estamos todos? Enfilamos la nave y zarpamos, nene Paren, ¿qué falta yo? Vamos a ponerle encima Está bonito para party Sí, salimos Vení siempre a bailar acá Trabajas o estudias ¿De qué signo sos? ¿Cuál es tu hobby? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿A 10 de día o es de noche? ¿Qué bonita es la ciudad para ir de vacaciones? ¡Qué febroso! ¿Qué es eso? Alejandro Sanz Claro Sos un hijo de puta, boludo ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿A 10 de día o es de noche? ¿Qué bonita es la ciudad? ¿Qué bonita es la ciudad? ¿De vacaciones? ¿Qué bonita es la ciudad? Cortá, acá Acá, acá con En Madrid está lloviendo Y todo sigue como siempre Solamente que... 44 segundos que hemos partido Y nos vienen siguiendo Porque nos olvidamos unos micrófonos No, lo bueno es que arrancamos bien Es lo bueno Un fracaso la partida Vamos ¿Cómo que la copa termine 4 de julio? ¿Es la nueva adquisición? Sí, sí Es la butaca Esa butaca no fue, gracias Seguimos a las 2 de la tarde El auto Nelson, contame cómo es el recorrido que vamos a hacer Vamos a hacer ahora Salimos acá de la acumulación de Córdoba Llegamos a Río Cuarto Río Cuarto-San Luis Salimos acá, agarramos autopista y llegamos a Mendoza Y la hora va a ser de la madrugada Bien entrada de la madrugada ¿Qué está haciendo Sergio a esta hora? El chofer me dijo que tiene hambre ¿Hace 15 minutos que salimos? Claro, después nos preguntamos por qué a la mitad del viaje no tenemos más provisión No es muy difícil a la mitad del viaje no es No, no, para que no, no, para que no, para que no, para que no, me la cuente de la mano Es el primero control de calidad Venga, da vuelta la mano, da la vuelta la mano Mirá Mirá al hijo de puta, me dice, la vuelta de la mano, me la cuento a la uña Mirá Mirá Va a venir a decirme a mí que de mierda o son, de mierda, ¿no? Césito. Te agradezco, licenciado. Sí, te la dió así. Te la dió con el cuchillo. Vale. Vos tenés el Gouda, el Grullet, el Camembert y el Formula Diesel. Todos esos tipos de queso tenés. Y el rompe pelotas. El proyecto Motorhome sigue avanzando y con Rosetti Deportes queremos regalarte la camiseta Adidas de la Selección Argentina. ¿Qué tenés que hacer? Seguir la cuenta de Twitter, arroba MotorhomeOK, con el hashtag QuieroLaDeArgentina y podés llevarte la camiseta que va a lucir nuestro seleccionado en la Copa América de Chile. Acordate, en arroba MotorhomeOK tenés toda la convivencia, todos los detalles, el día a día que vamos viviendo arriba del Motorhome y podés llevarte la de Argentina con el hashtag QuieroLaDeArgentina.